Un paréntesis después de la buena música, te comento que Colombia incautó este domingo un cargamento de 402 kilogramos de cocaína valorado en 13 millones de dólares a bordo de un semisumergible que tenía como destino México. Según un comunicado de prensa de la Armada, ese componente militar junto al ejército detectó el artefacto en el río Micay, limítrofe con los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca en la zona del Pacífico de ese país que se encontraba en su fase final de construcción. Dentro de la embarcación había 402 paquetes con clorhidrato de cocaína distribuidos en 14 costales. Según cifras oficiales, es la novena nave de este tipo incautada por las autoridades en el Pacífico en lo que va de este año. El cargamento pertenecería a organizaciones criminales narcotraficantes y al grupo armado residual Estructura 30 Rafael Aguilera, integrada por miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que pretendía enviar la sustancia ilícita hasta las costas mexicanas. Este tipo de motonaves tiene un costo de fabricación de entre los 500.000 y el millón de dólares y puede transportar hasta 8 toneladas de narcóticos, recoge el texto de la Armada. Una semana atrás de este hallazgo en Colombia, la Policía Nacional de España informó sobre la incautación de una embarcación con características similares en la ciudad de Málaga, en el sur del país. Seguiremos informando en Vegas Radio.